Todo apunta a que Alicante no tendrá presupuestos para este 2023 y todo se debe a la falta de acuerdo entre el gobierno y la oposición. Si esta situación se sigue dilatando, la opción de prorrogar durante este año las cuentas de 2022 es la que más fuerza tiene. Queda claro que el alcalde no ha querido activar los mecanismos participativos sociales ni ciudadanos, y por supuesto menos los políticos para llegar a un acuerdo en estos presupuestos. Los presupuestos parecen seguir siendo una cuenta pendiente para el gobierno y arma arrojadiza para la oposición, que en cada momento que tiene ocasión la utiliza a tan solo unos meses de las elecciones de mayo. Que no echen la culpa de toda la consellería, que las administraciones tienen que trabajar conjuntamente, porque así se está organizado en nuestro estado, con una armonía, con una sintonía y con una coordinación entre administraciones. Por lo tanto, que tengan un poquito de vergüenza, que asuman su responsabilidad y que junto con las AMPAs, junto con los partidos de la oposición, hagamos que la educación pública sea digna y de calidad en esta ciudad. Desde Compromís se está pidiendo incluso que continúe la tramitación de los presupuestos. Pero así el no a estos presupuestos de un responsable, es el señor Barcala, es el Partido Popular de Mazón y de Barcala, que preferís no pactar presupuestos, no negociar presupuestos, aprobarlos. La oposición sigue insistiendo en que se plantearán propuestas hasta el último momento. Tiene sentido hasta el último día de esta legislatura plantear propuestas a un equipo de gobierno que tiene que seguir gobernando hasta que consigamos ganar las elecciones que esperamos que sea el último domingo del mes de mayo. Mientras que el equipo de gobierno se defiende. Pero que la mano tendida ha estado por parte de este gobierno municipal, no en la primera vez también, sino en una segunda vez. Y creo que eso es importante y que lo tiene que saber la ciudadanía, inclusive ofertando, oiga, mire, nosotros le aprobamos 10 enmiendas que creo que son importantes para el presupuesto. Y aún así hemos recibido el no. Sea como sea, la realidad es que los alicantinos siguen sin presupuestos para 2023 en marzo y no se espera que la situación mejore.